Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro hogar, a nuestra casa. Estamos aquí preparándonos para la Navidad. Como ven, tenemos la Pascua de Navidad. Y preparándonos en esta Navidad tan difícil que es durante esta pandemia, que no nos podemos reunir juntos. Pero qué bueno que están aquí con nosotros. Qué bueno que se reúnen para orar juntos esta noche. Padre Hugo les manda saludos. Está trabajando. Pero les pido que oren conmigo. Bueno, comenzamos con la Liturgia de la Luz. Y como ven, tenemos nuestra Corona de Adviento, que son cuatro velas. Cuatro velas que indican las cuatro semanas de preparación para la Navidad. Tenemos una encendida, porque estamos aquí en la primera semana de la Navidad. La primera semana del Adviento. Así que dentro de poco vamos a encender la cuarta vela. La segunda vela de las cuatro, marcando este tiempo antes de la Navidad. Así que comenzamos con la Liturgia de la Luz. Les pido que respondan conmigo las partes que están en negrilla. Luz y paz en Jesucristo nuestro Señor. Demos gracias a Dios. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirían. Y aún la luz se hará noche alrededor de mí. Las tinieblas no son oscuras para ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Oremos. Dios Todopoderoso, danos gracia para despojarnos de las obras de las tinieblas y revestirnos con las armas de la luz. Ahora, en esta vida mortal en la cual Jesucristo tu Hijo, con gran humildad, vino a visitarnos, a fin de que en el día postrero, cuando vuelva con majestad gloriosa a juzgar a vivos y muertos, resucitemos a la vida inmortal, mediante Él quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Encendemos la segunda vela de la corona del viento. Les recomiendo que si están en sus hogares, si tienen una vela, la enciendan en este momento. Y es una bonita práctica de tener una corona de viento en nuestros hogares, marcando estas cuatro semanas antes de la Navidad. Así que les recomiendo. Les invito ahora a orar juntos el himno Luz que da Alegría. Luz que da Alegría, claridad pura del Eterno Padre Celestial, Jesucristo Santo y Bendito, ahora que hemos llegado a este atardecer y nuestros ojos miran la luz de la tarde, y alabamos con himnos, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, digno eres de ser alabado en todo tiempo, con voces gozosas, oh Hijo de Dios, dador de la vida, por tanto, te glorifica el universo entero. Rezamos el Salmo 85, porciones del Salmo, y les invito a que lo recemos todos juntos. Dios mío, tú has sido bondadoso con esta tierra tuya, le devolviste a Israel su antigua felicidad, le perdonaste a tu pueblo su maldad y sus pecados. Dejemos de hacer locuras y obedezcamos a Dios. Recordemos que somos suyos y que Él nos ha prometido paz. Dios está siempre cerca para salvar a quienes lo honran y para que su poder nunca nos abandone. El amor y la lealtad, la paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. La lealtad brotará de la tierra y la justicia se asomará desde el cielo. Dios nos dará bienestar, nuestra tierra dará buenas cosechas, y la justicia como mensajera anunciará la llegada de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora la lectura tomada del Santo Evangelio según San Marcos, y es la lectura del Evangelio para este domingo el segundo de los tiempos de Adviento. Principio de la Buena Noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías, Envío a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén se alían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba el cuerpo con un cinturón de cuero y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía, Después de mí viene uno más poderoso que yo y ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Demos gracias a Dios. Como notarán, este evangelio nos habla de Juan, el que prepara el camino al Señor. Por supuesto, esto fue mucho después que Jesús naciera, pero la iglesia utiliza esta lectura porque estamos en tiempo de preparación y muchas veces encontramos en el camino algo que nos indica que el Señor está cerca. y la invitación que nos hace la iglesia es abrir nuestros ojos para descubrir quiénes pueden ser esos Juan, el bautista en nuestro alrededor. Personas, acontecimientos, lugares que nos indican que el Señor está cerca. así que hoy esta noche les invito que abramos nuestros ojos y abramos nuestros corazones para descubramos esos Juan bautistas, personas, figuras, acontecimientos que nos invitan a reconocer a Dios a nuestro alrededor. y a veces Dios aparece con vestiduras extrañas como Juan el bautista vestido de pelo de camello comiendo saltamontes y miel del monte y así mismo Dios a veces sale a nuestro encuentro en las cosas que quizás son desconocidas o curiosas o extrañas así que no dejemos pasar esa buena noticia que a veces viene revestida de maneras extrañas a nuestro alrededor. Puede ser un mendigo en la calle puede ser una persona que quizás no nos lleve más bien algo que quizás no nos agrade quizás si abrimos nuestros ojos y nuestro corazón quizás ahí está Juan invitándonos a acercarnos abrir los ojos a la presencia del Señor que se acerca. Invito ahora a utilizar las palabras de María el cántico de María que también ella nos indica ese corazón de preparación ese corazón abierto a la presencia del Señor que ella nos enseña abrirnos a Jesús besamos besamos juntos este cántico María el magnífico proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y en alteza a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia como lo había prometido nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El Señor sea como ustedes Oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria ahora y por siempre Amén que esta noche sea santa buena y pacífica te rogamos Señor que tus santos ángeles nos conduzcan por los senderos de paz y de benevolencia te rogamos Señor que nos perdones y absuelvas nuestros pecados y ofensas te rogamos Señor que haya paz para tu iglesia y para todo el mundo te rogamos Señor que partamos de esta vida en tu fe y temor y no seamos condenados ante el gran tribunal de Cristo te rogamos Señor que tu Espíritu Santo nos una en la comunión de la bienaventurada Virgen María San José San Juan Bautista San Nicolás y todos tus santos y santas encomendándonos los unos a los otros y toda nuestra vida Cristo te rogamos Señor Oremos Dios de misericordia que enviaste a tus mensajeros los profetas a predicar el arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación danos gracia para atender sus advertencias y abandonar nuestros pecados a fin de que recibamos gozosamente la venida de Jesucristo nuestro Redentor que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios ahora y por siempre Amén Te invito a orar juntos la oración de San Juan Crisóstomo una oración muy hermosa dando gracias a Dios por la oportunidad de aunque seamos no estemos presentes unos con otros sin embargo con la seguridad de cuando oramos juntos allí está presente el Señor todos juntos Dios Todopoderoso que nos diste la gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando dos o tres se congregan en su nombre tú estarás en medio de ellos realiza ahora Señor nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna Amén y oro que Dios les bendiga que Dios les colme de muchas gracias en esta preparación para la Navidad que el sol de la justicia brilla sobre ustedes disipe las tinieblas a su paso y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y permanezca siempre con ustedes Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Y esta noche nos encomendamos a María con esta antigua oración que es la oración más antigua que se conoce que los cristianos le dedicaron a María en los primeros siglos del cristianismo Les invito a orarla juntos Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no despreces a las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén Les deseo a todos una hermosa noche muchas bendiciones y están en nuestras oraciones Padre Hugo les manda a todos un saludo muy cariñoso y que Dios les bendiga un saludo muy cariñoso